¡Upa! 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 ¡Ángel Venegas! ¡Me apunta a esa música! ¡Upa! ¡Ya! ¡Upa! Todo está perfecto a nuestro alrededor A muchas estrellas que iluminan amor Nadie ha buscado tanto que se pudiera encontrar un amor Nadie ha buscado tanto que se pudiera encontrar un mundo de mi sincero amor Es que tú, 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 tú Es como el trigo en el sol Porque sin ti yo muero, sin ti no desespero A mi espalda se lo colpo Porque tú, 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 tú Es como el trigo en el sol Porque sin ti yo muero, sin ti no desespero A mi espalda se lo colpo A mi espalda se lo colpo A mi espalda se lo colpo Con un caba Pero sin ti no desespero Perfecto a nuestro alrededor La luz de las estrellas te iluminan amor Había buscado tanto que se podría encontrar un amor Había buscado tanto que se podría encontrar un hermano Y sin su amor Y es que tú Es como aquí no me lo soy Es que sin ti yo muero, sin ti me desespero Y con esto me pasé de todo el dolor Es como aquí no me lo soy Es como aquí no me lo soy Es que sin ti yo muero, sin ti me desespero Y es que lo imposible por tu amor Tu amor será Algo duro de coquizar Tu amor será Algo duro de coquizar Tu amor será Tan difícil de coquizar Tu amor será Yo no puedo olvidarme de tu lugar Tu amor será Yo quiero tenerte a mi lado, amor Tu amor será Para no tenerte por siempre en mi corazón Tu amor será Tan difícil de coquizar Tan difícil de coquizar